Continúan las buenas actuaciones en los tableros foráneos para el gran maestro Carlos Daniel Albornoz. La más reciente fue el título en el torneo internacional de ajedrez Carlos Torre y Memoria en su 33ª edición. Obtuvo el trofeo tras aventajar en una férrea disputa al peruano José Eduardo Martínez, campeón de la edición 2022. Las partidas del torneo fueron bastante difíciles, la mayoría, sobre todo en las últimas rondas, séptima o octava, que tenía que ganar ahí para aspirar al primer lugar, ya que estaba a medio punto por debajo del peruano. Y creo que fueron de buena calidad, que era lo más importante y lo que buscaba. El título en la edición 33 de este torneo de Yucatán lo suma a los obtenidos en 2018 y 2019. Estoy muy feliz de lograr mi tercer Carlos Torre. Sí, este ya va a ser la última competencia del año, pienso que lo cerré de buena forma, que era lo que estaba buscando ahí y gracias a Dios las cosas me salieron bien. Sin dudas, este año 2023 ha sido bien positivo. Me siento muy feliz por haber pasado nuevamente los 2.600 puntos de lo que ya el año pasado lo había hecho, pero no tuve buenos torneos luego y entonces lo bajé. Y este año ya termino por encima de 2.600. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Noticiero Nacional Deportivo.